Bueno, soy Adriana Gómez Llorente, actualmente soy jefa del Departamento de Conservación y Restauración de la Biblioteca Nacional de México y bueno, estamos acá en Argentina impartiendo algunos talleres. Nosotros en la Biblioteca Nacional, en el taller de conservación, trabajamos todo lo que tiene que ver con el acervo documental, tanto del Fondo Contemporáneo como del Fondo Reservado. Todo lo que ingresa a la biblioteca por depósito legal recibe tratamientos de conservación y de intervención dependiendo de sus características. Muy enriquecedor para el ámbito bibliotecológico en general y archivístico, el tener ciertos conocimientos básicos de conservación, pues al final es la gente que está más en contacto con los materiales documentales. Y es común que nosotros aquí y en México estemos haciendo estos talleres donde estamos transitando la especificidad de nuestra disciplina, esta parte que nos importa tanto de la conservación, la interacción entre todos.